¡No! 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 ¿Están aquí los dominicanos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los puertorriqueños? ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los ecuatorianos? Desde ese tiempo espero yo Oír tu voz, sentí tu amor Pues ya no sé lo que reír Si tú estás cerca de mí Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la gloria en mí Tu esencia se quedó Y tu risa al infantil Me va a escuchar Las noches frías son Murió la gloria en el sol Desde que tú no estás Llorando el sol Llorando el sol Llorando el sol Desde que tú no estás Hay tanto dolor Llorando el sol Desde que tú no estás Desde que tú no estás Llorando el sol Llorando el sol Desde que tú no estás desde colombia para la república muy amable, gracias